Música Hey hey hey, que pasa bisbidecrafters, soy MrMineCraftHD y hoy os traigo unas partiditas de Skywars Y no estoy solo chicos, como siempre estoy con mi queridísimo compañero Dagar, que tal Dagar, como estas? Hombre, yo muy bien, y tu que tal queridísimo compañero Miki? Pues muy bien, muy bien, aquí disfrutando del paisaje en CubeCraft Y bueno, pues como siempre también estamos en CubeCraft, servidor premium, recordadlo chicos Los que tengáis no premium, pues no podréis Y recordaros que... El sorteillo, ¿no? Claro, claro, es lo que iba a decir ahora Recordaros que Dagar, E.B. y yo estamos realizando un sorteo de una cuenta premium de Minecraft Tendréis en la descripción el link del vídeo para que podáis participar Y podáis, si podéis o lo intentáis, ganar el sorteo de la cuenta premium Que se os sorteará aleatoriamente Porque me soléis decir Quiero ganarla yo, por favor, dámela, no sé qué Chicos, lo siento, pero lo va a hacer una página aleatoriamente Así que yo no voy a poder decidir, ¿vale? Las trampas son mala gente Claro, eso es eso Así que bueno, vamos a hacer una transición Y ahora volvemos en una partida de Skyworks ¡Hasta luego! ¡Hora! Y bueno chicos, estamos esta vez en el mapa de Desert El mapa del desierto Y bueno, menos mal que me ha tocado a lado tuya Porque es que si no pillábamos Hombre Bueno, a lo mejor te mato, ¿eh? Así de, no sé, dentro de las ganas No, no querrás Bueno, bueno Yo te recomiendo ahora mismo Que tengas mucho cuidado al construir el puente Que no lo hagas con arena Hombre Tranquilo que no lo haré con arena, obviamente A mí me pasa, tío, cada dos por tres Y no es coña, tío Haciendo puentes con arena Sí, tío O sea, puede ser incluso una canción, ¿eh? Tiene nombre ahí, un título tan guapo Haciendo puentes con arena El nuevo single Nuevo single Dudagar 54 Bueno A ver, vamos a ver Estamos cogiendo aquí maderita Para poder acceder a las otras islas más rápidamente Porque es que sin bloque Pues no se hace nada No se hace nada De verdad A ver Vamos a coger el hacha Dios, qué gozada Picar Con el hacha Bueno, talar Talar con el hacha Que madre mía Oh Casi me matan, tío Yo te ayudo, yo te ayudo A ver, ¿dónde está? Uy, va, chaval Estoy aquí colocando esto Para poder Estar tranquilo Madre mía, estás aquí Que te come, ¿no? Ahí estamos Pero para qué haces puente, pringados Y ya está Para ayudarte Te estaba intentando ayudar Anda, anda, anda Yo no voy a decir que te ayudo Yo soy un proazo Bueno, bueno, bueno Es el típico momento de que me mato Haciéndolo del puente Cuidado ahora Estoy mirando Vale, aquí al parecer no hay nadie Vale Esperemos que nadie esté aquí Anda, mira Parece el vago No caigo ¿Qué pasó? ¿Cómo lo has llevado? Madre mía Pero no hay nada No hay nada De los cofres Que ya he mirado Pues ya me he caído Maldito seas, chaval Que te reviento Vale, cruzo Ya estoy contigo Vale, se está quemando Vale, en el cofre Bueno, bueno, bueno Lo que ha tocado en este cofre ¿Eh? Hay cosa Hay cosa rica Nada Nada de gente Vale, hay aquí un estofado A ver No, no te puedo dar nada Porque estás bien acertado Maldita sea Vale, ¿Dónde está el otro tío? Aquí está Vamos No, pero el que me estaba ahí No te la juegues Ah, bueno Yo me la juego Siempre me la juego Vamos Vale, vale, vale Hemos entrado en su poter Bueno, bueno Vamos, te la juego Te la juegas, te la juegas Espérate Que llegue yo Que voy aquí Un poco retro Bueno, chaval Que pillo yo, tío Pero si está ¡Oh! ¡Moder! ¿Ha explotado cual palomita? Miki ¿Qué es una espada? Chetada Pues toma dos Bueno, bueno, bueno Qué nivelote A ver, que Ah, bueno Si tú ya tienes todo ahí Bien rico Vale, perfecto Voy a quitarme la arena del inventario Que está rica, ¿no? La arena No renta, no renta Tienes lombrices Culebras Te puedes hacer una playa ahí Con todo Hombre A ver, voy a tomarme el estofadito Vamos a ir tirando un poquito Lo que viene siendo la caquita O las cosas que nos sobran Vale Esto no A ver Esto por aquí Vale El pico nos lo ponemos Y mientras ¿Qué estás haciendo, Dagar? Yo estoy Jugándotela, ¿no? Viviendo la vida Exacto, tío Vale, vale Vale El puente está hecho Dime ¿Tienes algún Arco de sobra? Eh, arco de sobra No, no tengo arco de sobra ¿Quién es el mío? Bueno, si Si lo deseas Bueno, toma el mío Toma Mi flecha Uy, va, chaval Que me matan por darte la flecha Vale, vale, vale Bueno, bueno, tío O sea Toma una flecha Y el resto ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? Ostras, chaval Que no me he enterado Vamos, vamos Es mío Desde arriba, dale tú Madre mía A la porra Me quema, me quema, me quema ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no, Dagar, no! ¡No! Bueno, me matan Te he intentado No, 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 no Me mata, me mata, me mata, me mata ¡No! ¡No! ¡Maldito sea! Madre mía He intentado poner ahí bloques en el Ay, en el En la lava Y ha sido demasiado tarde Me cago en Maldita sea Siempre tengo mala suerte Bueno, a ver si te encuentro ahora Y yo que sé Venga, me Venganza a mi muerte Ostras, si queda Ya le he visto al último Pues vale Puedes ir tranquilamente ya, ¿no? Sí, sí, mira Mira dónde está Uy, oye Vamos, vamos Está un poco caquita, ¿eh? Sí, sí, sí Pero este es el típico caquita Que te tira con la caña de pescar ¿Sabes? O sea, que Pues la verdad es que sí No nos debemos de fiar nunca De nuestros adversarios Tengo mucho lag ahora, ¿eh? Últimamente Las apariencias me engañan Bueno, bueno Que sí te he colado Estaréis flipando Madre mía ¿Pero qué pasa al internet o qué, tío? Sí, sí O sea Pero mazo gordo Vale, ya Parece que ha recobrado Ah, bueno Normal que tenga la silag, tío Vale, que viene Se la juega, se la juega Se la juega Se la juego ¡Sí! Hemos ganado No, has ganado tú A mí me has matado Bueno, hemos ganado Sí, sí, sí Yo lo digo siempre hemos Porque te incluyo Siempre eres un ganador para mi, Dagar Hombre, gracias, gracias Así que vamos a otra partidilla Y a ver qué sale en la otra Así que Así que ahora nos vemos A ganar Y bueno chicos Espero que os haya gustado esta partida Lamentablemente No he podido realizar otra partida Porque Tengo muchos lags Como habéis visto al final de la última De la última partida Pero esto se debe a una buena causa Y es que Estoy Bueno Tengo ahora un nuevo canal Un canal secundario En el que subiré FIFA Y Pro Evolution Soccer Así que en la descripción Tendréis el canal secundario Para que os podáis pasar Y os podáis suscribir Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta partida de Skywars Suscribíos Botan me gusta Se despide MrMinecraftHD Y hasta luego Adiós